¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña del multipack de Mojo World perteneciente a la colección Marvel Legends Series, el cual fue una exclusiva de la Hasbro PulseCon y fue lanzado al mercado en el mes de octubre del año de 2022. En lo que se refiere a su empaque, se trata de una caja rectangular de cartón con cinturón protector decorada para simular que se trata de una televisión analógica, que por el frente, el cual está grabado además en alto y bajo relieve, nos muestra en la pantalla a un mojo maquiavélicamente sonriente junto con Dazzler y Longshot en posición de ataque. Con el logotipo de Mojo World, la recomendación de edad, la advertencia de asfixia y los logos de la Legends Series y Hasbro en la parte inferior sobre del cinto, el cual al retirarse deja ver que sobre de la caja se encuentra igualmente el logo de Mojo World pero acompañado únicamente del de la Legends Series, y el logotipo de los X-Men en la esquina superior izquierda sobre de los diales del set. Por los costados superior, derecho e izquierdo, vemos una decoración que simula ser madera. En el inferior, un sticker con algunos disclaimers ilegibles y el código de barras del producto. Y en la parte de atrás, sobre del cinto, ilustraciones digitales de las cuatro figuras que se incluyen en este set, junto con sus respectivos nombres, más disclaimers y los logotipos de la Legends Series, Marvel y Hasbro. Que al retirarse, nos permite ver una excelente ilustración que ocupa todo el espacio disponible y nos muestra a Mojo en un estudio con pantallas flotantes holográficas mostrando a todos los personajes que contiene, acompañado de dos recuadros con descripciones en inglés y los logos de la Legends Series de Marvel y de Hasbro una vez más. Internamente podemos ver que el empaque principal contiene una bandeja de cartón decorada por dentro con otra ilustración de un estudio con pantallas holográficas flotantes que muestran de nueva cuenta a los personajes incluidos. Dentro del cual vienen colocados dos empaques decorados más y diversos separadores de cartón que sujetan el resto del contenido que viene protegido con sus respectivas bolsas de papel encerado. Dichos empaques decorados simulan ser un conjunto de tres guías impresas con la programación del Mojo World que llevan el nombre de MW Guide y un control remoto digital con los botones frontales y la ilustración trasera grabados en alto relieve. El primero incluye a la figura de Longshot y el segundo a la de Dazzler, tal como lo sugieren sus caras posteriores y ambos con sus respectivos accesorios. Todo protegido por embalaje de cartón extra y más bolsas de papel encerado. Vale la pena resaltar que la decoración abarca no sólo el frente y el revés sino también a los costados derecho e izquierdo y a las tapas superiores e inferiores en donde incluso se detalla el led emisor del control remoto. Bueno pues sin más que agregar entonces vamos a extraer todo su contenido y realizar los ensambles pertinentes para después proceder a hacer su reseña detallada. Y bueno si les parece bien comencemos las reseñas individuales con Dazzler, la impetuosa mutante capaz de convertir el sonido en luz, en esta que sería ya su tercera representación en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends, teniendo como primer antecedente la que se incluyó en la serie de Warlock en el año de 2017, que fue diseñada con base en su aspecto clásico, y la que formó parte de la primera wave de la subcolección de un Kanye X-Men estilo retro en el año de 2019, que fue diseñada con base en el uniforme que comenzó a usar a mediados de la década de los años 80, ambas fabricadas ya por la compañía Hasbro. Para esta tercera ocasión, se tomó como inspiración una vez más a su atuendo de los años 80, pero ahora sin su chaqueta y con el cabello más largo, utilizando como base ya no el molde de Kate Bishop, sino el de Shriek de la serie de Armadillo, que posee además de una anatomía más voluptuosa, un mejor rango de movimiento y pines invisibles. El plástico que se empleó fue mayormente de color azul celeste, con excepción de su cráneo y su hombro derecho, que fueron moldeados utilizando plástico de color piel, su cabellera, que se fabricó empleando plástico de color amarillo, y su bandana, que fue moldeada utilizando plástico de color rojo. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, la banda de su pantorrilla izquierda fue pintada en color rojo y la estrella de su pantorrilla derecha en color amarillo, lo mismo que la de su pecho. Por otra parte, se utilizó pintura de color piel para simular la región expuesta de su bíceps derecho y de su antebrazo izquierdo, así como de los dedos de la mano de ese mismo lado. Y en cuanto a su cabeza, su cabello cuenta con un muy sutil wash de color mostaza, el cual se usó también para delinear sus cejas, además de color rosa para pintar sus labios, y una combinación de azul en dos tonos diferentes, negro y blanco, para detallar sus ojos. Todo esto último mediante técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación, pues es la que ya conocemos bien de este molde. Puede girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta ahí, y solamente un poquitito hacia atrás debido a la cabellera, con buen juego lateral. Levantar los brazos lateralmente por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos por completo a la altura del hombro, girarlos totalmente a la altura del bíceps, flexionarlos perfectamente bien a la altura del codo, y las manos las puede girar totalmente y flexionar muy bien hacia adentro y hacia afuera. Puede girar por completo la mitad superior del torso, inclinarla muy bien hacia la derecha, hacia la izquierda, prácticamente nada hacia adelante y bastantito hacia atrás. Hacer un split decente, levantar las piernas hacia adelante, por arriba de la horizontal y un poquitito hacia atrás, girarlas por completo a la altura del muslo, flexionarlas bastante bien a la altura de la rodilla, y con el pie puede hacer una perfecta punta, un soberbio talón y moverlo muy bien lateralmente. Y como accesorios, la bella Dazzler viene acompañada de un par de manos alternas extendidas, moldeadas y decoradas de manera similar a los puños que trae puestos de fábrica, así como de un par de efectos de hechizo como los que ya hemos visto en incontables ocasiones en el pasado, moldeados ahora en plástico translúcido de color amarillo con retoques en color rosado y verde, que como ya sabemos se pueden colocar en sus antebrazos. Seguimos ahora con Longshot, personaje de la era moderna de los cómics que fue creado por Annocenti, Arthur Adams y Carl Potts, y que tuvo su primera aparición en el título de edición limitada Longshot número 1, publicado en el mes de junio del año de 1985. Proveniente de la dimensión conocida como Mojo World, Longshot es un humanoide cultivado por instrucciones de una raza de esclavistas sin columna vertebral llamada The Spineless Ones, con la intención de servirles ciegamente, siendo de los pocos afortunados en poseer ciertas habilidades gracias a que su creador decidió incluirlas en su perfil genético para que eventualmente pudieran rebelarse ante sus opresores. Cuenta con velocidad, agilidad y reflejos sobre humanos y un acelerado factor de regeneración, así como con la capacidad de alterar a la probabilidad en su favor, en otras palabras de generarse buena suerte. Por si fuera poco es telépata, además de que tiene la habilidad de enamorar a hombres y a mujeres por igual con tan solo una mirada. En cuanto a sus antecedentes en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends cuenta con tan solo uno, y se trata de la figura que fue fabricada aún por la extinta compañía Toy Biz e incluida dentro de la Build a Figure Series de Mojo en el año de 2006. Para esta segunda ocasión le tocó ya el turno a Hasbro, quien una vez más tomó como base para su producción a su aspecto clásico. Diseñando para el efecto lo que hasta lo que puedo apreciar se trata de un molde completamente nuevo, sin pernos visibles ni en los codos ni en las rodillas, que si no me equivoco es el mismo que se pensaba utilizar para la figura de Robbie Reyes, que se incluiría con el fallido proyecto Haslaf del Hell Charger. El plástico que se empleó fue mayormente de color negro semi-mate, con excepción de su cráneo, su cuello y sus manos, que fueron moldeados utilizando plástico de color piel. Su cabello, que fue fabricado empleando plástico de color amarillo pajizo, y su bandolera, su cinturón utilitario y la funda de su muslo derecho, que fueron moldeados utilizando plástico de color café. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se usó color plateado para pintar los diversos broches y herrajes que tiene a un costado de las botas, en la funda del muslo derecho, en su cinturón utilitario y en su bandolera, así como para detallar la cremallera de su chamarra y las dagas de su mano izquierda. Por otra parte, se usó color blanco puro para decorar la estrella que tiene sobre del pectoral derecho. Y en cuanto a su cabeza, su cabello cuenta con un muy sutil wash de color amarillo, mientras que su rostro fue decorado utilizando principalmente pinturas de colores dorado, carmesí, azul en dos tonos diferentes, blanco y negro, mediante técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación, Longshot puede girar por completo la cabeza, incluso con todo y el cuello, inclinarla muy bien hacia adelante hasta ahí y solamente un poquitito hacia atrás debido a la cabellera, con un buen juego lateral. Levantar los brazos lateralmente hasta la perfecta horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos por completo a la altura del hombro, girarlos totalmente a la altura del bíceps, flexionarlos perfectamente bien a la altura del codo y las manos las puede girar totalmente y flexionar muy bien hacia adentro y hacia afuera. Puede inclinar hacia adelante la mitad superior del torso hasta ahí y hacia atrás hasta ahí, girar totalmente la mitad superior del cuerpo a la altura de la cintura, hacer un muy buen split, levantar las piernas hacia adelante un poco por arriba de la horizontal y otro poco hacia atrás, girarlas totalmente a la altura del muslo, flexionarlas muy bien a la altura de la rodilla, girar por completo la bota y con el pie puede hacer una muy buena punta, un muy buen talón y moverlo muy bien lateralmente. Y como accesorios, el buen Longshot viene acompañado de un par de manos alternas, fabricadas y decoradas de manera similar a las que trae puestas de fábrica, una izquierda semiabierta y una derecha semi cerrada, así como de un puñal fabricado en plástico de color aluminio con el mango decorado en color negro semi mate, el cual se puede insertar en la funda de su muslo derecho o puede sostener firmemente con la mano derecha alterna descrita anteriormente. En tercer lugar tenemos al repugnante Mojo, otro personaje de la era moderna de los cómics que como mencionamos ya anteriormente fue creado por Annocenti y Arthur Adams y tuvo su primera aparición en el título de edición limitada Longshot número 3, publicado en el mes de julio del año de 1985. Como muy probablemente ya se habrán podido dar cuenta, esta figura fue fabricada usando exactamente el mismo molde que se empleó con su homónimo en versión deluxe, que de manera sorpresiva y sin previo aviso fue liberado al mercado prácticamente a nivel mundial en el mes de septiembre del año de 2022 y que reseñamos ya previamente en este canal. Solo que en esta ocasión el plástico con el que se moldeó a su cuerpo es de color amarillo mostaza en vez de crema, lo que lo asemeja más a su antecedente hecho por la extinta compañía Toy Biz en el año de 2006 como una Build-A-Figure. El resto de las diferencias se encuentran en su acabado de pintura. De entrada podemos apreciar que ahora sus uñas están pintadas en color verdoso y que manchas de color café fueron agregadas en su piel, sobre de su barbilla, su hombro izquierdo, su pectoral derecho, prácticamente la totalidad del abdomen, sus antebrazos y sus manos. Por otra parte, en la silla se usaron ahora colores rojo, azul y verde para decorar el cableado que está moldeado en la parte baja de su espalda, en su cabeza, a ambos costados del respaldo de su silla transportadora y en la parte trasera de este último, usándose además colores amarillo y verde para detallar dos indicadores más abajo y al centro, también en la parte de atrás. Y en calidad de accesorios, Mojo trae la misma cabeza y las mismas manos alternas que su homónimo en edición deluxe, solo que ahora moldeadas y decoradas de tal forma que hacen juego con su nuevo esquema de color. Finalmente, y no menos importante, tenemos a Baby Wolverine, la versión sintética pueril de Logan creada por el malvado Mojo, que más que figura de acción, es un accesorio ya que es prácticamente monolítico. Diseñado hasta lo que puedo apreciar, con base en el aspecto que el personaje mostró en el one-shot titulado A Babies vs. X Babies, publicado en el mes de octubre del año de 2012. Para producirlo, se utilizó mayormente plástico de color amarillo, con excepción de su máscara y su rostro, que fueron moldeados en color negro mate, sus brazos y sus botas, que se fabricaron en color azul, y sus garras, que se moldearon en color gris, usándose pinturas de color blanco, negro, rosa, piel, rojo y azul, para decorarlo. Además, viene acompañado de una base de plástico brillante de color negro con doble poste, la cual es obligatorio utilizar en él para que se mantenga de pie. Y en cuanto a su articulación, pues solamente tiene un punto en el cuello, que nos permite girar la cabeza por completo, e inclinarla ligeramente en todas direcciones. Y para quienes gustan de las medidas, Longshot alcanza los 16,5 cm de altura, mientras que Dazzler rebasa ligeramente los 16. Por otra parte, Mojo hasta la punta de su cola alcanza los 23 cm, y Baby Wolverine mide apuradamente 7 cm de alto. Y para ponerlos bien en contexto, aquí tenemos primero que nada a Dazzler, junto a su antecesora de la subcolección de Uncanny X-Men estilo retro, junto a la mortífera Spiral de la colección Uncanny X-Men estilo retro también, junto a la bella Jean Grey del tripac Triángulo amoroso de la subcolección del 80 aniversario de Marvel Comics, y junto a su predecesora estilo clásico de la serie de Warlock. Ahora tenemos a Longshot, junto al Wolverine en traje amarillo con café de la colección Marvel Legends estilo retro, junto a su único antecesor de la serie de Mojo hecho aún por la extinta Toy Beast, junto al Cyclops estilo animado de la subcolección de X-Men en empaque VHS, y junto a su hijo Shatterstar también de la serie de Warlock. Finalmente tenemos a Mojo junto a su versión individual en edición de lujo, a Baby Wolverine junto a mi Luigi de la colección World of Nintendo de Jax Pacific, y como ya es costumbre, a todo el set, junto al Spider-Man estilo clásico de la colección retro. Como comentario final, este es un multipack que me acabó agradando bastante, sobre todo por su presentación que es muy agradable, con todo y que ya fue hecho bajo las nuevas políticas de Hasbro en cuanto al mínimo uso de plástico. En cuanto a las piezas en sí, Longshot es una excelente figura, quizás una de las mejores del año, que rebasa en todos sentidos a su antecesora de Toy Beast, aunque desgraciadamente le hace falta su característico bolso. Dazzler, como ya dijimos, es una mejora sustancial en cuanto a su anatomía y rango de movimiento, aunque su acabado es más simple, y en lo personal la hubiera preferido con su chaqueta noventera. Mojo es también una mejora sustancial a su contraparte deluxe, aunque también habría podido incorporar un poco más de detalle en su acabado de pintura, sobre todo en la silla. Y Baby Wolverine es un buen detalle, aunque no está basado en su versión clásica, ni cuenta con mayor articulación que la de su cuello, quedándonos solamente rogarle a Hasbro que lance al mercado más versiones infantiles de sus más famosos mutantes con este mismo estilo. Por desgracia, el precio original con el que este set se ofreció en México originalmente fue bastante exagerado, al punto que casi nadie lo adquirió. Pero afortunadamente, tanto Juguetivici como los otros vendedores independientes que lo importaron recapacitaron y lo rebajaron al precio original en el que salió en los Estados Unidos, que si bien seguía siendo algo alto, resultó mucho más razonable. Por lo que se ha sido de su agrado y desean agregarlo a su colección, espero aún puedan encontrarlo físicamente en la citada cadena de jugueterías o incluso en el mercado secundario, pero sin tener que pagar demasiado sobreprecio. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba, y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram y de Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora.